Buenas tardes, Karina. Información en vivo desde el distrito de Chimbote, en la provincia del Santa, en el departamento de Ancasa, donde llegó, como tú lo mencionas, el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arevalo Vela. Esto para poder inaugurar exactamente una obra de nueva sede judicial en temas laborales en el distrito de Chimbote. De esta manera, nosotros le preguntamos acerca del estado de emergencia decretado en varios distritos del país, y esto ha sido sus declaraciones. Escuchemos. El estado de emergencia que decretó el gobierno, ¿está funcionando? ¿Ha funcionado? ¿Qué es lo que evalúa el Poder Judicial? No es la solución. Creemos que debe ir acompañado de otras medidas, algunas que se han tomado, y hay medidas que están faltando de tipo legislativo y de tipo económico. ¿Por ejemplo, cuáles concretamente? Definitivamente no se ha aprobado una ley de flagrancia, no se ha repotenciado el papel de la Policía Nacional. Existen, además, requisitos para hacer presupuestales. O sea, necesitamos más presupuesto para realizar obras. ¿Entonces, en su opinión, no ha servido el estado de emergencia para bajar los índices de criminalidad en el país? No, yo no le voy a decir de esa manera tajante no ha servido. Lo que le digo es que no es suficiente. Un estado de emergencia por sí solo no es suficiente. Así mismo, también le consultamos acerca del viaje de la presidenta de la República, Adina Boluarte, a Estados Unidos, y, sin embargo, él no quiso dar mayor declaraciones acerca de ello. Sin embargo, como lo repito, mencionó que no ha servido suficiente el estado de emergencia en los diferentes distritos del país. La información que se tiene es que no aparece a Perú. Nadie diera en Chimbote, en los 105.9 de la FM, exitosa La Bosque Integral Perú. ¡Suscríbete al canal!